miren amigos aquí es el aeropuerto midway se ven los aviones al fondo le llevo un avión preparándose para despegar ya se atrasó el de la basura bueno ni modo aquí en la bala también están los aviones ahí va a despegar uno no creo que va aterrizando va despegando no sé pero ya está todo esto aquí miren está un jet de estos privados los que rentan les voy a grabar un poco aquí los aviones después a ver si entro ahí al mismo en el aeropuerto voy a esperar a ver si pasa otro avión para quitar esto que es muy chibuya está en la torre de control creo que tienen dos es aquella y tiene otra para acá para este lado para la izquierda los torres de control para los aviones ahí va un avión despegando míralo ese ese que va ahí está agarrando vuelo va a despegar y enseguida cuando pase ese que va a despegar ahorita va a aterrizar uno por la misma pista que va despegando ese ahorita va a aterrizar otro miren me voy a esperar un ratito que llegue que llegue el otro avión para que vean que no estoy echando mentiras así es amigos los invito a que se suscriban a mi canal amigos es gratis suscríbanse me gusta no tardan en bajar el otro avión para acá más de izquierda hay otra área donde puedo grabar mejor pero nada después otro día que pase por ahí un día que esté más calientito para grabar caminando todo esto alrededor un trailer pitando que no se atraviesen porque van vuelado y luego no se para un trailer que baile de la luz esa estación que se encuentran los acentleşen ya bueno esa estación chefe es vi vamos vamos este es el aeropuerto de la ciudad de Chicago ahí hay aviones y por allá por allá hay aviones parqueados a lo lejos ahí hay los hangares ahorita que llegó miren que les dije que iba a aterrizar otro ahí aterrizó por la pista que despegó el otro aterrizó ese otro bueno amigos vamos a seguirle es un avión y nos lo bajan están aterrizando aquí oye manasio soleado por allá está nublando están hablando un poco del cielo oye manasio soleado por allá está nublando y no lo bajan y no lo bajan y no lo bajan oye manasio soleado por aquí oye manasio soleado por aquí buenos días amigos buenos días aquí andamos otra vez por las calles de chicago vamos a ver qué hay por aquí por estos rumbos por garfield park creo que se llama aquí esta área garfield park los invito a que suscriban amigos completamente gratis mi canal vamos a ver qué vamos por estos rumbos oye amaneció clima agradable estoy cansado del frío no creo que para el viernes no sé ni una noticia que va a caer nieve se espera nieve ojalá que no ojalá que les falla los del tiempo no quiero nieve mejor que llueva no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver para allá. Vamos a ver. Esta galleta muy angosta. No caemos ya a dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí todo esto ya es Chicago. Acá atrás era Garfield. Aquí es Chicago. Ya entra en la... Ay Chicago. Vamos a ver. Vamos a ver. Están muy desfeas. Lo ponen en unos topes. No se ven los topes. No los pintan. No se ven. Ya cuando cuerda uno ya le di uno al tope. Casi se despeza uno con el brinco ahí. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Es bueno que lleva prisa! Aquí andamos amigos, siguiendo el recorrido, los calles de Chicago están muy feas, con las nieves están muy feas, las paredes están muy feas, las paredes están muy feas, las amujeras están muy feas, vamos a darle por aquí, a ver qué vemos, Gracias por ver el video. 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 No son muchas pero no importa, poco a poquito. Un saludo para todos ellos. Y gracias por suscribirse. Aquí les dejo este video, amigos. Espero les guste. Nos vemos en el próximo. A ver el próximo. A ver dónde me lanzo a grabar. Por ahí. Voy a llevarles más videos. Que lo sigan viendo, ¿ok? Hasta la próxima, amigos. Cambio y fuera.